Es gasto en defensa. No pasa nada, por decirlo así. El gobierno se compromete a gastar más de 12.000 millones de euros en los próximos años en un megaplan de modernización de armamento, de infraestructura. En concreto, los primeros 7.000 millones son para 5 fragatas, modernización de los Eurofighter y para compra de blindados que sustituyan a los BMRs. La operación es muy importante. Nada que objetar, ni qué decir tiene. Si algo tiene que ser prioritario y ningún gobierno ha podido hacer en los últimos años por cuestiones presupuestarias o por decisión política, es la seguridad exterior y es la defensa con la que está cayendo y con la que avecinan los expertos, ni te cuento. El problema no es el hecho en sí, el problema es cómo lo argumenta el gobierno. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, la portavoz del gobierno, Isabel Cela, hablan de esto es un gasto social que va a crear empleo en Navantia, en Galicia. Sí, también. Pero es que según eso, cuando Arabia Saudí compra, compra por gasto social. Según eso, a los boinas verdes, a los infantes de marina, a la Legión, a los pilotos de los Eurofighter, les paga Cruz Roja, ACNUR o Manos Unidas. Y no, les paga el Ministerio de Defensa. Según eso, los aviones son aviones de ayuda humanitaria. Y no, son aviones de combate. No pasa nada. ¿Por qué el gobierno no dice, son gastos de defensa, son gastos para armamento? ¿Por qué? Por complejos. Porque no es demasiado progresista y reformista. Y lo pretenden vestir de esa aureola casi casi de papel de ONG. No pasa nada. Por decir la verdad. Es un gasto en defensa. Como tiene que ser. Como ningún otro país tiene complejos. Salvo nosotros.